El Ministerio del Trabajo da a conocer las disposiciones a los empleadores referente a la celebración de la Semana Santa en el país. Jocelyn Rojas con todos los detalles. Buenas tardes, Jocelyn, te escuchamos. Buenas tardes, Noemí. Así es, el Ministerio del Trabajo dio a conocer un comunicado en el que señala que los trabajadores del Estado disfrutarán de las vacaciones de Semana Santa a partir del viernes 18 hasta el domingo 27. Sin embargo, la institución detalla que los días sábado 26 y domingo 27 de marzo no afectarán las vacaciones acumuladas por los trabajadores, retornando a sus labores el día 28, lunes 28 de marzo. El segundo punto del comunicado detallaba que en relación a los trabajadores al servicio del Estado y sus instituciones disfrutarán de descanso con goce de salario los días jueves y viernes santo del presente año por ser feriados nacionales, como lo señala el artículo 66 del Código del Trabajo, aclarando que no se computan a cuenta de vacaciones. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que nos brindaba José León Arguello Malespin, secretario general del MITRAP. ...2016 con goce de salario a partir de las 12 del mediodía del viernes 18 de marzo al domingo 27 de marzo, domingo de Pascua, inclusive. Sin embargo, el sábado 26 y domingo 27 de marzo no afectarán las vacaciones acumuladas por los trabajadores, regresando a sus labores el día lunes 28 de marzo. Los días jueves 24 y viernes 25 de marzo no se computarán a cuenta de vacaciones por ser días feriados nacionales con derecho a descanso con derecho a descanso y salario para todos los trabajadores de la República de Nicaragua, como lo establece el artículo 66 del Código del Trabajo. Segundo, las empresas privadas y demás centros de trabajo para efectos de estas vacaciones se regirán por la costumbre, conveniencia y acuerdos que se celebren entre trabajadores y empleadores, pero serán de descanso obligatorio con derecho a salario por ser feriados nacionales los días jueves santo y viernes santo del corriente año. Se aseguran actividades que no puedan interrumpirse por encontrarse dentro de los casos del artículo 69 del Código del Trabajo, así como aquellas empresas que por sus características están afectadas por el presente ciclo agrícola. Dado en la ciudad de Managua, a los 14 días del mes de marzo del año 2016, doctora Albaluz Torres Briones, ministra del Trabajo. Muchas gracias. Bueno, era parte del comunicado al que daba lectura el secretario general del Ministerio del Trabajo, José León Arguello Malespin. Ese es el comunicado que emitieron, pues, donde dan a conocer que a partir de este viernes, pues, ya los trabajadores, muchos, pues, de las empresas ya salen de vacaciones a partir de este viernes. Los del Estado salen a partir de las 12 del mediodía. Sin embargo, pues, hay otras empresas, en este caso, como los médicos, los medios de comunicación. En este caso, nosotros, pues, siempre estamos trabajando para llevarles, pues, la información hasta sus hogares. Vamos a regresar a Estudio con Daniela Obando Estrella, quien tiene muy buenas noticias. Daniela.